Yo quiero ver tu ritmo, déjate y quieta mi boca, tu luna es favorito, déjame sobrepasar tu canadero, andame a un momento y grito, y que te vayas conmigo, de mi espada, vivo, en un país puerto rico, y que te vayas conmigo, y que te vayas conmigo, de mi espada, vivo, en un país puerto rico, y que te vayas conmigo, 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 ¡Gracias por ver el video!